Gracias, señor presidente. Días pasados fui convocado por vecinos del barrio Machado de Sarandí y el Chía, una reunión en donde plantean la preocupación en cuanto a la poca cantidad de calles que se están haciendo de cordón cuneta en este barrio. El barrio Machado es un barrio muy importante, incluso hay un plan de Mevir Nuevo, hay un plan de una cooperativa de vivienda en construcción y el municipio de Sarandí y el Chía designó para este barrio unos 1.200 metros de cordón cuneta. Ellos, estamos hablando que son aproximadamente unas 8 o 9 cuadras, que es la calle Fernando Teperino, la que va yendo por la ruta entrando a Sarandí y el Chía, a mano izquierda, esa calle al fondo del barrio, digamos. Ellos pretenden una ampliación de la obra, aprovechando que la empresa está justamente haciendo esta construcción, nos piden la ampliación de la calle Emiliano Bufoli, que es la calle que va desde Avenida Petrini, es la que entra al barrio Machado, pasa justamente por el plan de Mevir y por la cooperativa de vivienda esta que está en construcción. Nosotros, desde el comienzo de esta legislatura, hemos estado pidiendo para todos los barrios lo que es cordón cuneta, el umbrado, asfalto, bueno, badenes, y tenemos que reconocer que algo se está haciendo. Pero creo que sería importante escuchar también a estos vecinos, que son los que saben las necesidades del barrio, son unos cuantos vecinos que se juntaron, incluso tengo firmas acá que me hicieron llegar para hacerle llegar al señor Intendente y al municipio de Sarandí y el Chía, pidiendo a ver si se puede hacer el esfuerzo de que haya una ampliación en lo que es estos trabajos en el barrio Machado, ya que justamente se está en estos trabajos. Como decía anteriormente, además piden también que la calle Emiliano Bufoli, que fue un cura muy trabajador, muy reconocido en Sarandí y el Chía, tanto en Sarandí y el Chía como en las zonas vecinas, esa calle que es la que se está pidiendo justamente el cordón cuneta, no tiene el nombre, se pide también la cartelería para esas calles. Pido que mis palabras pasen junto con la firma de los vecinos, al Intendente Departamental, al municipio de Sarandí y el Chía, bueno, y a la dirección de obras de acá del cuerpo. En segundo punto, como colaborador del Club Sarandí, quiero invitar a todos los señores de Diles para que nos visiten este fin de semana, desde hoy hasta el lunes, vamos a estar desarrollando una de las fiestas hípicas más importantes del país, que es el Ray Intrusiones del año 13, organizado por el Club Sarandí. Muchas gracias, señor presidente.